Lo mejor de fuera de serie es que vas a trabajar en tres empresas distintas. Naranja X, una fintech con la mejor experiencia y facilidad de acceso. SITS, una startup de Future of Work. Y una multinacional de consumo masivo, como Unilever. Vas a poder dejar tu huella en proyectos de gran impacto. Vení que te muestro Unilever. Desde Rexona con Julián Álvarez hasta Axe con Elvisa, solo te puedo decir dos cosas, increíble y desafiante. Es aprender haciendo, trabajar en equipo y divertirnos. Y lo mejor, esto es solo una parte de todo lo que te esperamos en fuera de serie.